Muy buenos días a todos, aquí MrFreddy456 y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon y Herlock Bueno chicos, bienvenidos a esta gran serie y bueno, vamos a continuar Estamos aquí con Shiny, Edgy, Suus, Krista, Roko y Thaithe Y bueno, hoy vamos a pasarnos la guarida magma, la guarida del Team Player Estuve a nada decir guarida magma, perdón, es que sigo pegado con lo de Golden Adventures Duelock Que en algún momento van a, por un segundo pensé que se me había congelado el juego En fin, que en algún momento van a tener los mejores momentos de Pokémon ¿Cómo se dice? De Pokémon Mega Home Adventures Duelock Pero aún no, en laboratorio Lyson, ¿por qué le dije guarida a Flair? Porque es la guarida del Team Flair básicamente A ver... No, 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 ok, no, ok Creo que me ve, sí, me ve Ok, tengo a... Tengo a Shiny de primero, ¿verdad? La verdad, hoy, Kyuren ¿Saben lo gracioso? Iba a decir, la verdad, hoy quiero un episodio tranquilo Un episodio como el de ayer, un episodio sin problemas Pero no Kyuren, Kyuren es hielo Mira, no se puede cambiar a Shiny Este Kyuren llega a tener algo de tipo... Lucha y... A ver... Es... Es Dragon, así que al primero le haré brillo mágico Corte de Furia Corte de Furia es... Es bicho, ok Ok, ¿cuánto le quita? Vamos, ok, otro lo mata Otro lo mata Juro que cuando leí no se puede... Ok, no se puede cambiar Ese Kyuren llega a tener un ataque medianamente decente Y Shiny se muere Y bueno, sería malo porque perdiéramos a Shiny Y también porque... A ver, Jisoo al 42, genial Ok, pero escolar recluta, pierde Es... Fue bastante... Me puse bastante tenso Así que bueno, vamos a poner a Rocco el primero Y bueno, vamos a continuar Por cierto, estuve jugando... Empecé a jugar Cuphead Ok, ahí está una comandante Que supongo que hay que pelear contra ella para avanzar Ok, a mi pueblo del Team Flare te sabía y saca Wimping Vale Ok, tengo ya una embrujada No sé por qué... Ay no, presión Jajaja Ay, no No voy a salir de un chiste con... Pero no sé si el gameplay va algo lento Pero wow, lo mata un golpe ¿Qué más? Bijim Mira, vamos con Krista Ok Bijim le había quitado un darmentara Les juro que pensaba que Krista seguía teniendo tan humbrío Ya, ¿quién era quien lo tenía? Era Sus, ¿verdad? Alarido Bueno, yo creo que igual Fuerza Telúrica Puede hacerlo bien acá Ok Ok, lo identifica Fuerza Telúrica otra vez Ok, Gia Drenado Soy Dragón Hada Me quita 7 PS No me quita nada Otra Fuerza Telúrica Lo mata Te imaginas Ahora me hace el mismo destino Un mismo destino sería horrible En esta parte del juego Y de hecho Creo que sería el primer mismo destino De la historia del canal Rocco suba al 49 Genial 6 suba al 50 Genial Apple Timbler pierde De nuevo Ok Gracias Miedosa Y de hecho creo que tengo planeado hacer un video de lo que menos me gusta de los fangames Defense at Freddy's Cosa que muchos juegos implementan Y no les voy a hacer spoilers Esto es lo que voy a decir Así que no diré nada Ok Ok, perfecto Aquí solo podemos ir por allá Pasamos Ok, perfecto Aquí por aquí Ahí está No sé cómo se llama Nunca 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 Me molesté Dios mío Qué sustos Pensé que Revivir Perfecto Lo puedo ir a vender Pero Ajá Ok Aquí Nada Anyway Como pisa esa trampa Por favor Suicum Ah, increíble Suicum es hielo puro, ¿verdad? Aquajet Ok Absorber fuego Ok Tengo algo más De tipo Primero que nada Suicum Es A ver Suicum es hielo-agua ¿No? O hielo Puede serle Tiri ataque A ver Aquajet Tenemos la super guarda Ok Parece que solo tiene Aquajet O es suerte Que más poderoso Porque si no Entiendo por qué No me hace otro ataque Das un brillo Creo que le quita Un poco menos Ah No sé si en el turno Pasado hizo Ni de polvo Estaba concentrado Haciendo otra cosa Pero bueno Ok Otra ya lo mata Ahora Te imaginas Ahora me hacía Trueno Volteo cruel O algo así Hubiera sido muy triste La verdad Lapras 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 De cielo Agua Así que yo creo Que tal vez 6 con energy Bola Puede hacerlo Bien Aquí Si 6 con energy Bola Probablemente El episodio Es algo largo Como digo Tengo varios videos Preparados Y la verdad Es que No debería Ok Otra en el viola Pink Missile No me debería De quitar Mucho Como dije Tengo varios videos Preparados Pero La verdad Es que Probablemente Muchos se tarden En salir Porque como se harán Yo empecé Clases Hace relativamente Poco Así que Yo voy Adelantando Lo que pueda Los guiones En mi tiempo libre Y eso Pero Normalmente Voy a Centrarme En grabar Los videos De Pokémon De lo que Que Son los que Menos tiempo Me llevan A hacer Tu Que Acá Ok Esto Es para Dormir Perdón Es que Alguien me estaba Llamando Ok Lo bueno Es que Acá Podemos Rectorar PS Más que Nada Ok Esto Esto es Gómeto Obligatorio Si quiero Seguir avanzando Si Bueno Voy a Poner Voy a Poner Sus El primero Yo creo Que Los niveles Del Team Flair Están A la Altura Para que Sus Lo Haga Y Si Se Preguntan Por qué Tengo Repartir Experiencia Activado Tan Tranquilo Es Porque Pues Edel Pokémon Más Fuerte Está El 59 Así Que Aún Nos Falta A ver Dustox Estallido Y Que Ha Hecho Pedrada Nah Yo Creo Que Lo A ver Lo Vamos Aguntar Bien Aunque Me Me Va A Volper 5 Ves En Serio Nah Estas Cosas Solo Me Pasan Estas Cosas Solo Me Pasan A Mi Ok Dustox Debilitado Y Sus Sube Al 47 Tengo El Micrófono Prendido Verdad Si A ver Corsola 6 Otra Vez Con Energy Bola La Verdad Es Que Creo Que Estoy Bastante Contento Con Perfecto De un Golpe Crítico Yo creo Que Sin Crítico Tal vez No Lo Hubiese Matado Pero Si Lo Hubiera Dejado Muy Poca Vida Tiny La Verdad No Entiendo Por Que No Lo Volvieron A Hacer Ok Esta También Hay Varios Combates Obligatorios Asi Que Bueno Sonido Sospechosa Es Rula Trevenant Aquí Esta Azuz Estallido No Se Si Trevenant Va Ser Más Rápido Pero Bueno Estallido Tal Adra Eso Es Un Mónito Banding Hit Que Llevo Verdad Oh Lo Confundí Con Perforador A Ver Al Arido Latigazo Somos Tipo Somos Tipo Planta Veneno Así Que No Me Bueno Me Quitó Más O Menos Pero Porque Ya Estaba Tocado De Hida Ok Trevenant Fuera Y Cambiamos Azuz De Primero O Bueno Vamos A curar Que No Somos Lejos Un Fezant Eso Algo De Tipo Hielo No Tengo Verdad Fuera De Broma Me Gostaría Conseguir Algo Para A ver Voy a ir Con Fez Y Surf Pero La verdad Me Gostaría Conseguir Algo Para Los Tipo Volador Que No Tengo Y Me Joder Cuenta Surf Tenia Una Vaya O No Se Que Paso Besomoroso Eso Por Favor No Me Duerme A ver Mientras No Me Haga Nada Tipo Cruel O Algo Así Por El Estilo Falso Tortazo Ok Mientras Me Haga Falso Tortazo Estaremos Bien Porque Este Ataque No Puede Matarte Es Creo Que El Único Ataque El Cual No Puede Matar Salvo Falso Sortazo Y Esfuerzo Que Siempre Te Te Deja La Misma Cantidad De Vida En Fin Voy A Siempre Te Deja La Misma Cantidad De Vida Que Tiene El Rival Que A La Que Te Dejo El Rival Cuando Lo Te Caste Sigamos A Dormir Y Sigamos Me Me Parece Increíble Que Ok Vamos Abajo Ok No Había Que Ir Abajo Entonces Vamos A La Izquierda ¿Quién Fue El Genio Que Decidió Que Hacer Esto Así Era Una Buena Idea Espero Que Le hayan Aumentado El Sueldo Ok Esto Creo Que Es Combate Doble Así Que Bueno Vamos Con Roco Sus Creo Que Es Hora De Que Pasen Los Mayores O sea Acabamos Con Roco Y Con Krista No Leí Absolutamente Nada Ok Candelusa El Tim Va a Hacer Dos Combates Consecutivos Eh Fuerza Terrúrica Es Veneno Y No Va a Tener Levitación Perfecto Lo Mata De Un Golpe Audino Algo De Tipo Algo Algo De Tipo Eh Arcarga Tóxica Audino Sado Así Que Le Diría Que Mal De Ojo No Podemos Cambiar Carga Tóxica Puede Envenenar No Lo Se Golpe Aéreo No Me Diría De Bueno Si O Porque Ha sido Crítico Porque Ha sido Crítico Golpe Otra vez Cuando Me Quita Voy A Usar Pociones Si Necesito Si Veo Que Crista Está En Peligro Pero Por Ahora Está Siendo Dominado Estamos Tranquilos Estamos Relax Estamos Chill Golpe De Nuevo Punto Tóxico Gracias A veces Se Me Olvida Sinceramente A veces Olvido Que Crista Tiene Punto Tóxico Pero Bueno Tocará Ir A dormir Otra Vez Crista Suba El 52 Rocco Suba El 50 Y Candelura Del Tinfler Ha Perdido Ahora Toca Combate Contra La Otra Toca Combate Contra La Otra Begonia No Gustas Fuerza Telúrica Creo que Lo matan Un golpe Ah Uy 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 Creo que Creo que Vieron que Iba a ser Tormenta De Diamantes Creo que Si Crista No Lo Evitaba Se Moría Se Extraica Quien Tiene Algo De Tipo Bueno Quien Además Shiny Tiene Ataque Dos Y Se Quedamos Con Shiny No Me Quiero Arriesgar Porque A ver El Tormenta De Diamantes Pese A ser Super Eficaz Era Un No Pass Capaz Se Lo Podría Llegar A Aguantar Pero Un Ataque De Tipo Eléctrico De Un Set Strike No Lo Va Aguantar Puedo Golpe Cinco Vezes Casi A Boca Harro No 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 Shiny Bueno Chicos Se Acabo Lo Que Nos Queda Una Vida Para Pasarnos A Ver No Quiero Porque A veces Si Me Enfado Empiezo A hacer Cosas Por La Frustración Pero Si No Hubiera Si Hubiera Golpeado Seis Si Hubiera Golpeado Las Cinco Vezes Se Moría En Fin Esto Es Malo Esto Es Malo Porque Aquí Pokémon Pongo Porque Lo Voy A Tener Que Levelear Don Natural No Queremos Que Aprenda Don Natural Lo Voy A Tener Que Levelear Me Queda Una Vida Esto Va Ser Muy Difícil Eh 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 A A Ver Lo Que Voy A Hacer Ahora Es Voy A Pasarme Esto Y Cuando No Se Que Hacer Eh A Ver Si Por Aca Ah No Ya Peleo Contra Esa Pikachu Fuerza Terrúrica Tal Estoy Jugando Un Poco Ser Dios Con Krista Pero Bueno Sé Que Lo Mato De Un Golpe Sabes Electra Es Que Y Encima Se Me Tenia Que Morir Shiny Sabia Que Eso Iba Pasar Sabia Que En Algum Momento Le Iban Hacer Un Ateque Tipo Lucha Super Fuerte Que No Iba Poder Aguantar Pero No Pensaba Que Iba Hacer A Boca Jarro Porque Lo Que Más Me Enoja Es Que Se Hubiera Golpeado Las Cinco Veces O No Se Hubiera Hecho Por Aca Pongo Si Por Aca Porque Yo No Pasé O Genero Objeto Gafas De Sol Esos Potenciarios Ateques Tipo Siniestro Ojo Con Krista Que Por Cierto A Krista Salí Aca Que Tienes Poca Vida Y No Quiero Que Tunas A Shiny Nos Quede Solo A Vida Cero Que Ahí Si No Se Como Podríamos Hacer Clay Lee Tengo Jan Brujada Ah Un PS Giro Rápido Tengo Es la Super Guarda Así Que Bueno Tire Ataque Clay Lee No Es Tipo Fantasma No Como Frost Slash Así Que Bueno Clay Lee Fuera ¿Cuál Es el Próximo Pokémon Poliwag Se Dice Enegy Bola Y Nada Más Que Decir El Equipo Esto Es Malo Porque Bueno Aparte Nos queda Solo Una Vida Shiny Era un Buen Pokémon No Lo había Usado Mucho Pero Con Todo Lo Que Me Tardo En Utilice Yo Creo Que Era un Pokémon Que Merecía Tener Más Ok ¿Qué Hay Aquí? Caramelo Raro Ok Supongo Que Hay Que Por Aquí Yo Estoy Algo Perdido ¿Eh? A ver Por Acá No Es Pero No Si Esta Parte Va a Ser Algo Aburrida Pero Es Que La Verdad Que No Tengo Idea Por Donde Ir A ver Supongo Que A ver Por Acá Me Fui No Verdad Ay Ok Este Este No Lo He Tomado Ok Un Objeto Que Es Una Hiper Poción Bueno Sabiendo Que Esa Sextraica Tenia Ok Tal vez Si tomo Esto O O Ah Si Pero Por Que Me Volve A Montar Ahí En En Fin Si Llega A Saber Que El Sextraica Tenia Eh A Bocajarro Probablemente No hubiera Cambiado A Probablemente No hubiera Cambiado A A Chaine No Sabí No Se Que Otro Atac Tenia Ese Sextraica Pero Con El Nivel Que Tenia Más El Nivel Que Tenia Krista Krista Sube 53 Perfecto Yo Creo Que Tal Es Krista Si Lo Pudo Hab Aguantado Ok Pero Cuantos Combates Más Hay Combust Genial Tengo Salmuera Salmuera No se Si Es Como Estallido Pero De Tipo Agua O Si Es Al Reves Krogonk Krogonk No No Voy A Hacer En Ergivola Por Si Acaso Pero Bueno Por Acá No Otro Combate Más Contra Las Comandantes A Ver Voy A Abrir Con Rocco Pero Porque No Tengo Nada Mas Pero Anda Percibir Bien Solo Esta Vez Si Mira Que Dejar Los Dejar Consideración Aterros Servicios Recomendados Se Con Se Con Fetil Eso Por Eso Por No Se El Maduro Ajá Ah Mjum Ok Melia De Team Fert Desafía Fur Fro Voy A Ver Primero Que Hace Salmuera Salmuera Si El objetivo Le quedan Evitar Es El opuesto Estallido Estallido Mientras Más Vida Tienes Más Daño Hace Salmuera No Salmuera Mientras Menos Vida Tienes Más Mientras Menos Vida Tienes Más Más Daño Haces Así Que Si Mate A Eso Con Buscando Un Golpe Fue Solamente Porque Rocco Está Rotisimo Ok Perfecto Fulfro Fuera Y Cual Es El precio De un Pokémon Roco Sol 51 Bien Hidmon Chan 6 Consurf ¿Por qué Cambio A 6? Pues La verdad Porque 6 Tiene La Recuperación Ah Es Hidmon Chan El De Los Puños Ah Es Hidmon Chan El De Los Puños Yo pensaba Que Hidmon Chan Era El De Las Patadas Ok Eso Es Ultra No Ultra Puño Certero Creo Pero En fin Siempre Cuando Lo Dejamos Atacar Está Bien El Reculto En Tim Era Perdido Voy A Prestar Atención A Lo Que Dice A Ver Si Me Da Alguna Pista Tacham La Victoria Aquí Deslayó De La Ah Mira Que Ha Grado El Sujeto Sujeta Pero Quise Decir Lo Bueno Ahora Lo Malo Es Que Si Fue Tan Fácil Llegar Debe Ser Igual De Fácil Irse No Ah No Por Acá No Era ¿Por Que Me Sigo Metiendo En Este Si Se Que No Es El Indicado Ok Perfecto Por Aquí Está Bueno Yo Creo Que Vamos A El Centro Pokémon Rápido Dejamos A Shiny El PC De Los Muertos Que Yo Ya No Se Como Voy A Hacer Esto Me Queda Una Vida Más La Vida Cero Cosa Que Pasarse El Juego Con Cuando Solo Se Te Pueden Morir Dos Pokémon Se Dice Fácil Pero No Lo Es Shiny Y Es El Momento De Torta Porque Iris La Cosa Con Iris Es No Tiene Buenos Ataques Y Torta Va A Ser Un Puede Volverse Un Kravili Por El Nivel En Que Estamos Muy Pronto Así Que Yo Creo Que Obviamente No Lo Podremos Utilizar Que Tengo Que Levelear Tengo Que Urgentemente Levelear Porque Tengo Mucho Los Pokémon Con Nivel Muy Bajo Usamos La ayuda Del ascensor Aquel Plante Quiere Ir A La Menos Dos Evidentemente No Poder Otra Planta Ok Ahí Esta Z Az Es El Personaje Del Cual No Sabemos Nada Durante Todo El Juego Ya Vamos A Pasar Los Treinta Minutos En Fin El Punto Es Que Es Ese Personaje Que Del Cual No Se Sabe En Todo El Juego Porque Fuera de Broma El Lord X Y Cuidadito Con El Lord X Y Porque Puede Ser Bastante Bastante Bueno Lo Unico Es Que Siento Que Es Una Historia Bastante Oculta Pero Si Puede Ser Bastante Es No Yo No La Leo Principalmente Porque No Porque Que Pereza No Se Porque Estoy Presionando A Si No Pasa Nada Pero Bueno Cuando Esto Acabe No No Hay Ninguna Forma De Hacer Esto Más Corto Ok Parece Que Ya Pronto Acabar Ya Vale Nadie Debería Usarla Todo Podría Desafrecer A ver Este Esa 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 No Me Recuerdo Que El Rik Que Se Encontra No Se Por Que Tenia A ver Ah Tenemos Que Ir Mira Yo Entiendo Como Es que Leison Se Pudo Tele Transportar Pero Bueno Menos 3 Creo Que Es Para Ya Yo Entiendo Como Es que Leison Se Pudo Tele Transportar Hay Combate Hay Combate Yo no se Lo que Voy a Hacer Va a Ver Combate Contra S Yo Creo Que Esto Es Lo Último Que Hacemos Oír Cero El Team Flirt Sceptile Tengo Llam Brujada Tengo Llam Brujada Tengo Llam Brujada Es En el 46 Así Que De Una Llam Brujada No Debería Con Ciclón De Bajas Cuidadito Roco 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 No Soy Tipo Veneno Sus Este Es Tu Momento Ciclón Que Mala Suerte Que Me Tres No me digas Que Esto Es Tipo Psíquico No 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 Lo Va A Mata Y Falla El Ataque Es Impresionante No Curado No He Curado Sol Crista Rezó Mosca Aguente Super Poción Y Resplandor Por favor Crista Aguéntalo Perfecto Resurre todo No Vaya No Vaya Perder Otro Pokémon Acá Y Juro Que Pensé Que Como Fui El Centro Pokémon Había Curado Aver Roda Fuego Resplandor Ok Otra Más Y Se Muere Me Me Parece Impresionante Que Un Sceptile Se Ama Nivel 46 Sea Más Rápido Que Un Altaria Nivel 52 Sus Sub Al 49 Perfecto Pulpo Cañón No queremos Capri De Pulpo Cañón El Sub Al 45 Vanete No Lo Haría Créanme Que No Lo Haría Pero Es Que No Puedo Sacar A Rocco Porque Si Es Vanete Llega A Tener Algo Que Pueda Hacerle Mucho Daño A Rocco A ver Voy a Hacer Golpe Fantasma Ok Somos Más Rápidos Así Que Si Algo Llega Salir Mal Le Puedo Tirar Un Somnífero Oh Rencor Ok Voy Hacer Vuelo Voy Hacer Vuelo Ok Por si Acaso Voy Hacer Vuelo Para Que Osea Edgy Cuidadito Con Edgy Que A Los Dos Combates Que Los He Sacado A Combatir Se Ha Sacado La Impresionante Ya Fue Todo Toro Sube El 21 Cero El Tiunfler Pierde Que Susto Se Me Hacer 100 Años Si Enfin Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse Dar like Activar la campanita de notificaciones Para que youtube Les ayude Cada vez que yo suba Un nuevo video Y sin nada más que decir Yo soy Mr. Freddy Me despido Adiós